Mi carrera de hecho es un ejemplo perfecto de evolución de la mujer dentro de la música porque empecé haciendo algo y he hecho como un arco hasta llegar al otro lado que ha sido bueno el trabajo de una vida, pero no habría podido empezar donde estoy ahora en el principio Por supuesto, todo tiene una clara evolución y ser capaz de dar un paso tan grande como ya no solo a nivel artístico, a nivel personal, de meterte en una gran urbe como aquella contactar con esa serie de músicos y hacerte ahí tu espacio y madurar de manera que eres capaz de volver y conseguir una carrera como la que ha conseguido Luego tenemos el ejemplo de La Mala, ¿cuántos cantantes había en castellano el hip hop? Claro, es eso, ¿no? Fue capaz de sacar un disco en el que además letras, en el que decía muchas verdades Yo creo que es un disco muy de letras, lujo ibérico, ¿no? Es el que cuenta muchas verdades, ¿no? Luego tenemos el ejemplo de Lourdes, que ahora acaba de sacar el segundo disco, José Andrés que bueno, ha puesto un poco sobre el tapete todo el revival folk, ¿no? Que ya venía de lado por otra serie de cantantes que habían aparecido en los últimos años pero que ha sido capaz de llegar al público, le gusta el folk, llegar a otros ámbitos y acercar ese estilo, te guste más o menos, a todo tipo de público Volvemos a Maika, ¿no? Una mujer que viene desde la más absoluta independencia, ¿no? Y que ha sido capaz de con su tercer disco, pues incluso para mí el caso de Maika, ¿no? Que se empezó a haber comparado un Pidge Harvey, ¿no? Y es capaz de contactar con John Paris, que es el productor fetiche y le da igual que le puedan comparar con Pidge Harvey sacando un disco tremendo, ¿no? Y luego otra canción protesta de Anari, que creo que bueno, que es un ejemplo de independencia muy real y quise destacar eso, el papel de mujeres muy emergentes en los últimos 10 años, ¿no? Sí, y tocas también dentro de toda esta guía los géneros muy actuales de ahora, ¿no? El folk, las nuevas voces del folk por los últimos 10 años Cualquiera que quiera acudir a eso, también te pasa con, bueno, con las compositoras españolas y también con gente de Rockabilly, como Imelda May que es curioso porque también reivindica, una cantante como Imelda May reivindica mucho el papel femenino de la mujer, ¿no? Y como lo dice El hecho de ser mujer, ¿no? El hecho de por qué no me puedo sentir guapa y mostrarlo, ¿no? Es que eso ha sido una segunda batalla que venía detrás de la primera Es decir, mientras que Patti Smith era andrógina, ¿sabes? Realmente parecía que tenía un pie en cada género Y su música también tenía esa fuerza y ese desgarro que puede tener Me tocó en tener pocos hombres, de hecho Yo creo que la segunda batalla ha sido reivindicar la feminidad dentro de la música Es decir, tú, tú, las cuestiones de estilo propias de tu género Llevarlas al terreno musical Y entonces hablar de, no solo de sentimientos, sino de maternidad Mostrar tu fragilidad o tu manera irregular Como quieras llamarlo, de ver la música De saltarte los patrones De, bueno, ciertas características que son muy femeninas La verdad, pues llevar eso al mundo de la música Y eso, en ese sentido, a mí me parece que La última jornada folk es precisamente lo que ha traído, ¿no? Ha sido realmente donde la música se ha femenitado Incluso la música masculina también, ¿sabes? Porque el rock, bueno, es naturalmente el terreno de la testosterona Sí, obviamente, ya viste de la edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el folk puede ser que sea naturalmente el terreno más femenino Aunque, por supuesto, lo más divertido es saltarse de cruzarlo, ¿no? Exacto, sí, claro Pero, bueno, si hablamos así de manera general Que sí que se puede hablar Yo quería una pregunta Estoy hablando de rock, blues, rock and roll Y la música brasileña también tiene un empuje muy fuerte Y no se ha hablado en el libro Bueno, está María Betania, está María Rita Que está olvidada por completo Y son unas mujeres espectacularmente, brutalmente Verlas en directo Yo, por ejemplo, le digo la gran suerte de conocer a María Rita La hija de la Regina Es espectacular María Betania es una maestra de la música también Que no se nombra para nada Que es la hermana de Catano, el oso que la tiene muy olvidada mucha gente Y se podía hablar también de la música brasileña Que da mucho juego en la música de la mujer Sí, bueno, el tema de las elecciones como todo He mirado... Sí que el libro está más ubicado hacia la música anglosajona Porque creo que es la música que todos de manera más general escuchamos Lo he intentado picotear Porque tenemos a Astruis Gilberto Tenemos a La Lupe Tenemos referencias Tenemos cantantes italianas, francesas, suecas Hemos mirado de hacer algo representativo Pero bueno, el tema sí que es verdad Que puede haber ruidos Y puede haber mujeres que no estén representadas Pero bueno, eso ya... Sí Bueno, pero... Yo sí que he querido... Una ampliación Claro, una edición Sí Yo sí que he querido... Mira, el otro día me planteaba Mira, porque a través de publicar el libro Te surgen más nombres Y te surgen más ideas Y nombres que te quedan fuera Hace poco pues que descubrí a Camille Una cantante francesa que es fantástica Y pensé, hostia, pues por qué no he puesto a Camille, ¿no? O por qué no... Hoy me decían el amigo Julio Ruiz en Calle 3 Y por qué no estaba Melanie Pues bueno, pues bueno, está bien para el entrado O bueno, hay muchas artistas Sí, incluso en Flamenco también Y quizás lo más complicado Podría haber entrado alguien de Flamenco Que también me lo planteé Pero también un poco por la línea editorial Creía que igual no podía encajar mucho Pero bueno, cuando haces un libro Son muchos factores los que... Sí, es que un momento también le cuestioné Por ejemplo, cuando estudiaba en Bainica Doble Que me parecía como una piedra angulátora Me explico que es que había escogido solistas Sol eran solistas Y es que son solistas cercanos al pop De una manera o de otra, ¿no? Sí, claro, exacto Pero es verdad que si abres Pues entra el Flamenco Entra la música brasileña Entra la música africana Yo qué sé, mil cosas que se habrán quedado fuera Sí, quizás es un libro más de cultura pop Como entendemos una cultura pop, ¿no? Pues a nivel de folk A nivel de soul A nivel de... Todo ese tipo de géneros Que no son más cercanos Pero bueno, como todos Dentro de una selección así Otra cosa que quería destacar De lo que ahora habla Cristina Ella cita el hecho de ser madre Y me llamó mucho la atención Tanto en el prólogo de Ricky Que como en la introducción de Pati Que sobre todo ellos marcan la diferencia De ser madre, ¿no? Esa sensibilidad a la hora de... Pues sí que quisiera que Cristina Porque sé que además es madre Está su ceque por aquí Pues... ¿Eso crees que es lo que marca la diferencia? ¿A la hora de componer? ¿A la hora de escribir? ¿A la hora de interpretar? No creo que... Yo francamente... No creo que el ser madre Te dé una ventaja de por sí Ni te haga una mejor o peor persona Creo que en ese sentido Un hombre cuando es padre Sufre la misma transformación Que una mujer cuando es madre ¿Sabes? Creo que eso... En eso estamos empatados Pero sí que es verdad Que igual que la música ocurre Como en cualquier otro campo laboral Es decir Que en el momento que tienes hijos Y vives en una sociedad Donde el papel de cuidado de los hijos Se asigna tradicionalmente a las mujeres Pues eso supone un parón laboral Que muchas veces pagas Es decir Que los años de la maternidad Pues trabajas al 50% Sobre todo porque tienes el 100% Del cuidado de los niños a tu cargo Si en el momento que eso se equilibre Que los hombres hagan su parte Del cuidado de los niños Pues entonces las mujeres Estaremos en total equidad Que es lo que... ¿Qué queremos tomar? Pero luego por otro lado también Creo que las voces femeninas Que esto también lo hemos hablado alguna vez Mutan de una manera muy diferente Estaba en un programa que ha estado Han puesto un ejemplo Una canción de Marianne Freeful De los años 60 Y una canción... Mira, la solidad Marianne Freeful está... La canción de Marianne Freeful ahora, ¿no? Y creo que las voces de mujeres Siempre mutan de una manera diferente Si tú me comentabas Pero por ejemplo en tu último disco Había graves Que tú te ibas redescubriendo a ti misma Con una serie de texturas Que a veces... Yo creo que hay discos... Bueno, lo dedicas a la Cristina Pero hay discos... Mira, ahora que iba a decir yo Nina Simón Pero iba a decir... No, pensaba que era de Tráfranquil En Aretha sí que se nota En los discos primeros A estos últimos La voz, ¿no? Eso sí No sé tú cómo... Es posible que haya una mutación Es posible que haya una mutación Porque desde luego Tu cuerpo entero se revoluciona Pero sobre todo Tu manera de ver el mundo Y la vida cambia Evidentemente Pero en eso sí que Creo que es lo mismo Para hombres y mujeres Sobre todo si los hombres Asumen la responsabilidad De ser padres, ¿no? En el sentido de que Dejas de ser el centro Y entonces Eres capaz de abarcar mucho más Porque realmente Abandonas la adolescencia Cuando tienes hijos Hasta ese momento Es una especie de adolescencia Que se alarga Que puede durar De eso de los 12 a los 39 A partir de los 40 ya nada Bueno Oye, con los 40 años Sí, sí Cuando se pronuncie a alguien de aquí Pero sí Creo que sobre todo Es una cuestión de Madurez psicológica Creo que también lo importante A veces Antes lo hablabais Es el tema de la visión De la mujer, ¿no? Lo que aporta a la música En el rock and roll Todos nos quedamos con Presley Con John Beeson Con, bueno Todos los que salieron Both Dylan y Little Richard Todos tenían su visión masculina, ¿no? Y no había visión femenina Y decías tú, Cristina En el folk Que sí que se da El otro día yo entrevistaba A Ellen G. Well Que para mí posiblemente Sea la mejor representante Del folk americano Ahora Dentro de que no es Tremendamente conocida A nivel mediático Y decía que Le preguntaba Bueno, ¿cuáles son tus influencias? Y empezó a hablar de Botilan, de Roddy Gracie De todos los hombres Que ha habido Para ver Y le digo Bueno, pero mujeres no tienes Y dice No, no, sí, sí Y dice Bueno, esas son las influencias musicales Que ponía mi padre en casa Y dice Pero yo luego Y empezó a hablar de Emilia Harris De la propia Lucinda Williams Y decía que Que claro Que era importantísimo Cómo ellas habían aportado Una visión mucho más femenina Al contexto de la música folk Y eso yo creo que tú lo comentabas ¿No? Sí, incluso hay géneros Yo por ejemplo Un género en el que creo Que la mujer salió ganando Con respecto al hombre Fue por ejemplo El jazz Porque en los años 40, 50, 60 Aparecieron muchas mujeres ¿No? Y sí que es verdad Que te vas a una sección De discos de jazz vocal Y encuentras más nombres De mujeres Que de hombres ¿No? Ahí está Ya Fidera También Está Fesor Smith Fesor Smith Hay una mitad De ella Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Hay una multitud de nombres Que aparecieron En un momento muy concreto Y tampoco sabes bien bien Por qué se dio ese movimiento ¿No? Pero Aparecieron en un contexto Además en el que Como decía Cristina antes Eran beat bands En el que todos Eran hombres ¿No? Pero muchas de ellas Necesitaban una voz femenina ¿No? Para Para Bueno Para darle color O para darle una textura A la música Y lo que se debe decir Bueno Era voz femenina Pero Yo creo lo importante Que Cristina Si sabe de eso Es cuando ya componen ¿No? Cuando ya son cantadas De poner su propia visión El gran paso es ese Porque Grupo con chicas Eso sí que lo ha habido siempre ¿Sabes? Ellos escriben tal y cual Los escriben las letras En voz femenina Y llega la chica mona Y las canta Pero si a tocar nada Y si no opinas mucho ¿Sabes? Y de eso ha habido Y hay un montón Pero la diferencia está En dar el paso Decir No Es que además Voy a tocar O voy a conducir Quiero que esto suene así ¿Sabes? Ese es el paso Que ha sido muy difícil Y en ese sentido En el jazz Ha habido Grandísimas compositoras Pero sobre todo Había grandes voces Más interpretes Que no compositoras Sí Incluso en la música popular En el pop Rock Cuando hablamos De la primera generación De rock and roll En los 50 Mediados de 50 55 En el brief building Cuando salió Toda la generación De grandes equipos De compositores Ahí teníamos A Tomus Y Schumann Teníamos a muchos También es cuando Entró ya Las compositoras En el que tú citas Aquí a Carol King A Carol King Sí, como ejemplo Como ese ejemplo Y empieza a dar A esa música Empiezan a darle Otro contexto Otra visión Que bueno Que a nosotros A lo mejor ahora A mí personalmente Yo lo pongo Y no me puede pasar Más desapercibido Pero yo entiendo Que en los años 60 Cuando empezó todo eso Fue importantísimo Porque generó Otra sensibilidad Seguramente Y vamos Y se ven Composiciones seguro De Carol King O de O no sé si tienes Aquí alguna Referencia más o algo De hecho por ejemplo Las primeras mujeres Compositoras Que aparecieron Son mujeres Que luego no tuvieron Cajeras muy llamativas O muy lustrosas Pero por ejemplo La primera Quizás fue Laura Nairo Que destacó Por ser una mujer Que fue la primera En empezar a escribir canciones Luego quedó Una cajera ahí Muy oscura Que no llegó a traspasar O por ejemplo Bobby Gendry Que recomiendo totalmente Y es una figura Del country De los años 60 Que también Quedó ahí como Aparcada Aparte mujeres Que eran capaces Bobby Gendry Hablaba de temas Realmente sociales Que incomodaban A mucha gente Y bueno Y eso es lo que más chocaba Porque bueno Estaba permitido Que interpretasen Pero ya cuando se ponían A escribir Ya era otro tema Mucho más En ese sentido Quiero destacar Que tu libro Me parece un fantástico manual Para una niña Como decía Al principio Pero también Para alguien como yo Por ejemplo Que puede descubrir Un montón de discos Y de mujeres Que no conocía hasta ahora Y en ese sentido Creo que has hecho Un trabajo buenísimo En no solo encontrar Los nombres Sino los discos Que tienes que escuchar Sabes que es muy buena La selección De tal Escucha este disco Y entonces Esa puede ser La puerta de entrada Hacia todo lo demás Creo que En eso habéis hecho Muy buen trabajo También me gusta mucho El trabajo fotográfico Porque las fotos Están Curiosamente Todas las mujeres Están En ese momento Congeladas En un momento Como de desgarro De entrega De La misma portada Claro Que está saliendo Como el monstruo De dentro Y se nota Me gusta mucho Que lo hayáis hecho Con ese criterio Sí El tema De la selección De artistas Sí que creo Con un 70 75% Quizás son los nombres Que todos pondríamos Pero que sí que he mirado Es eso De descubrir algunos nombres Algunos que son Paladines míos personales Artistas Que a mí me gustan Y que Bueno Que me apetece ya Que salieran Así de claro Y luego otras muchas Que creo que son Mujeres desconocidas O con una historia Bueno Que era necesaria O contar ¿No? Dorisíoc Por ejemplo ¿No? Es un ejemplo De dentro De todas aquellas mujeres Que aparecieron de sul En los años 60 y 70 Grabó aquel disco Y quedó ahí Como un disco Además descatalogado Que se editó 30 años después Y creo que son Historias de mujeres Que realmente Lasha también Te pones en Lasha por ejemplo Sí, Lasha por ejemplo Para mí es una Absoluta debilidad ¿No? Y incluso Dentro de todo esto Preceso Hubo mejores Que descubrir Durante el proceso De escribir el libro ¿No? Porque te dejas aconsejar Por gente ¿No? O escuchas O a gente Que le explicas el proyecto Y te dicen Oye Escucha A tal A ver que te parece O intenta descubrir Por ejemplo Casselio El disco de La integrante Mama San de Papas Era un disco Que no conocía Y es un disco Que creo De hecho es un disco Que me costó mucho dinero Porque solo se encuentra En la edición japonesa O tuve que comprar Pero era un disco Me recomendaron en su día Y dije Tengo que escuchar este disco ¿No? Y buscar eso Que alguien coja el libro Y diga Uy pues esta no la conozco Voy a descubrir ¿No? Porque a ver La historia de Billy Holiday Ya no la conocemos Todos O la historia de Patty Smith Aunque tienen que quedar reflejadas Pero bueno Intentar contextualizarlo De esta manera Yo creo que sí Que es una guía Lo comentaba al principio Es una guía Pues muy buena Para los iniciados Los que están empezando Me parece que es una guía Fundamental Porque con esto tienen Vamos Les hablas muchísimo trabajo Que otros a lo mejor Hemos ido De aquí a allí Pescando Saltando por producciones Por citas en los créditos Y todo Y entonces bueno Pues con esto Pues tienes Pues son 144 mujeres Imprescindibles Sí Dentro de los 144 Pues he intentado citar a muchas Que igual no tenían cabida Con un disco destacado Pero sí que Bueno Citarlas de alguna manera Por ejemplo Hay el texto de Cecilia Pues que en el texto de Cecilia Hablo De todas las mujeres Que aparecieron En aquella época Pues Gelu Conchita Velasco Maritrini Janet Pues un poco contextualizar Y no solo Centrarme en la historia De esa mujer Pues en el texto De José Ángel Pues hablo de las que antes Movieron todo aquello Como Ainara Legardon Como las que luego han venido Como Alondra Bentley O Annie Bissuit Pues un poco Pues centrar Todo ese tipo de mujeres Y yo tengo una pregunta Que os quiero hacer a vosotros Después de estudiar Tanto este tema ¿Tú crees que las mujeres Hacen música De una manera distinta A los hombres? Pues yo creo que sí ¿Ahí por qué? Buena pregunta Bueno, ¿en qué consiste la diferencia? Bueno, yo creo que es la manera De interpretar La manera de interpretar Hay otra tipo Una sensibilidad Que también puede tener el hombre Que yo sí que encuentro Una serie de matices Que cuando escucho Una voz de mujer O escucho Una letra escrita por una mujer Sí que encuentro Otro tipo de Texturas diferentes A lo que encuentro ¿Cuál es? Esta es una pregunta Esta es una discusión Que yo tengo Con mis músicos También Bueno, yo sé Sabino Mendes Tocaba con Loquillo En el año 71 Tuvimos En los internacionales Mucha gente no lo sabe Una guitarra solista chica Que en la media época Era muy raro Pero Loquillo Creo que se llevó Bueno Una gesta Sí, sí La boca de Argentina Ahora te voy a poner un ejemplo Y lo curioso Es que Claro, yo escribía las canciones Era lo que decía Y sabía chicas ejecutantes Pero muy pocas que escribieran Y claro Como escritor Yo intentaba escribir De todo lo que veía Pero decía Yo no puedo escribir Una canción Sobre lo que es París Porque eso es una experiencia Que yo no la puedo vivir De primera persona Es fácil Que me equivoque Y luego lo que pasa Es que visto Cuando empezaban a llegar Un poco las chicas Que no solo la música Sino la literatura Que se habla Con una sensibilidad específica De las mujeres ¿No? Cuando yo lo que Yo Hacería muchas sensibilidades Individuales Que llegaran de golpe Que parecía que estaban Que no les habían dejado Entrar ¿No? Pero lo que esperaba Es que llegaran muchas experiencias Individuales Diferentes A los nuestros Que nos contaron Tienes diferentes ¿Hay que creéis? ¿Hay una sensibilidad Colectiva especial? Tú parece ser que sí ¿No? Yo por ejemplo Pues soy más bien Un montón de experiencias Individuales Que tenían que llegar Porque estaban fuera En virtud De un esquema social Que lo dejaban fuera En el campo artístico Que no nos enterábamos Que alguien nos cuente Lo que es para ir En primera persona Canciones así Sobre el aborto Desnudo De aquello de estar En la camilla Con las piernas Creo que un hombre El único que ha hecho Es Graham Parker Que es una bellísima Que se llama You can be too strong Que está en la Squeezing up the sparks Y que es un tema fabuloso Que es desnudo Y muchísimo Pero creo que es el único Que recuerdo Y claro Eso lo tendréis que contar Vosotras ¿Sabes? Con la sensibilidad Especifica Para la experiencia Por ejemplo El primer disco Que me introdujo De lleno Dentro de todo este universo La mujer Fue el primer disco De teoría y música Y por ejemplo Fue un disco Lideredquist Que me descubrió algo Yo venía pues más De escuchar El rock clásico El hard rock La música alternativa Y fue un disco Que me descubrió algo Que para mí Me era desconocido Lo que contaba La manera de tocar el piano Su sensualidad Lo que contaba Por ejemplo Ahora contabas Lo de aborto Ella fue una primera mujer Es que explicó A viva voz Cómo sufrí una violación Cuando tenía 16 años Aparte era una canción Ni tan chiquiera Tenía música Era simplemente su voz ¿No? Y era Me descubrió Algo Que para mí Me era desconocido ¿No? Y yo quizás Esa sensibilidad También la he encontrado mucho A la hora de ejercer De periodista Cuando entrevistaba mujeres ¿No? Porque creo Que siempre he encontrado Una conversación Diferente ¿No? Me han aportado algo Que bueno Que he descubierto Una serie de cosas Que igual Una conversación con un hombre También he tenido entrevistas Muy interesantes Pero no sé He entrevistado Pues eso A Hickley Jones A Diane Hibbs A muchísimas mujeres Que me han descubierto Algo Un universo Que para mí Es meterme en algo Que para mí Desde fuera Me es más desconocido ¿No? Y creo que es interesante Ya no solo eso A nivel musical Sino a nivel Social ¿No? Una pregunta Yo siempre hago Es... Me voy a arriesgar Algo por un raso ¿No? Como intentar definirlo ¿Qué es lo nacional? Lo... No sé ¿Sabes? O sea que yo Para... Intentemos definirlo Un poquito Entre todos Sí Creo que ha mucho que ver Por ejemplo Con el hecho biológico Para apuntarse Y sin más Con el derecho vivencial Un poco lo que apuntabas tú antes Que tienes que tener una trayectoria Tú no eres Mayanfefful Y eres una groupie ¿No? Y tienes que ocupar El centro de la escena Un momento determinado Y no puedes Y acabas haciendo un grupo en inglés Tu vivencia no puede ser la misma Que la identidad Es imposible Vas a cantar otra cosa Te vas a cantar otra manera Y si eres de la misma Y eres una negra Enorme Y tal y cual De la que los tíos pasan No vas a cantar igual No puedes cantar igual Y cerrar en una canción Bueno pues ese derecho vivencial A lo mejor no es el mismo Porque Después estamos trabajando En las generaciones distintas Probablemente El hijo ¿No? De Cristina No sea como tú Con tu madre ¿No? Y ya se han contado En ti Pero en ese instante En ese instante Sí lo era Entonces cuando tú Tú eres nadie Y de pasar a ser nadie A poder ser alguien Te quiero a irte a Dios ¿Qué cojones A cantar igual Lo más imposible? No es verdad Que la experiencia vital De una mujer Es muy distinta A la del hombre Es una experiencia Puede ser también Que tu escala de valores Sea ligeramente distinta Sin embargo Intelectualmente No debería haber diferencia ¿Sabes? Y gran parte de la música Al fin y al cabo Y sobre todo De la escritura Es intelectual Y en ese sentido No debería haber Ninguna diferencia ¿Sabes si...? Sí, yo creo que ahí no hay De diferenciación Por ejemplo Por eso yo siempre hablo De la sensibilidad De lo que me transmite A veces las cosas Lo que te transmite Las cosas Es muy difícil Expresarlas Con palabras O con una teoría O con una... Sí, hombre Lo que te transmite A la etapa franquina A lo mejor A un hombre No es lo mismo Que lo que te transmite A la etapa franquina En una cosa Decías que Graham Parker Había sido capaz De escribir del aborto Y él no podía abortar Sí, pero eso es Una ejercicio ficcional Ficcional, claro Nunca sabes Si estás acertando O estás mediendo la pata Porque claro No tienes la experiencia Claro, la experiencia Es importantísima Pero como artístico Y ficcional Hay gente que escribir Sería para mí Pasar esas barreras ¿Sabes? Si te vas a la literatura Para mí Patricia Heyser Por ejemplo Es más cierto Que cualquier tío ¿Sabes? Si tú lees esos libros Nunca...